Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juanca y en esta ocasión te voy a enseñar un ejercicio perfecto para tonificar los brazos, exactamente los tríceps. Este es el estiramiento trasero con banda. Así que vamos a necesitar una banda así como esta y en cuanto la tengamos comenzamos de inmediato. Lo primero que tenemos que hacer es situar el centro de la banda en el suelo, nos paramos en ella con las dos piernas, de modo que quede mucho más tensionado y dejamos los brazos rectos del todo y tiramos hacia atrás. Guardamos un poco así la posición del esquiador, vamos tirando hacia atrás todo lo que podáis y para que el ejercicio sea aún más efectivo, también podemos parar en este punto 1 o 2 segundos y volvemos lentamente, controlando en todo momento la velocidad del ejercicio. Este es un ejercicio estupendo y vais a sentir de inmediato cómo se tonifican los tríceps. Aquí lo tenéis amigos, un ejercicio muy bueno y también con un precio muy bajo. Así que os lo recomiendo.